Ojo a mariconadas varias de que se nos cuelen No, colarse no se nos van a colar porque la base es muy pequeña así que no se nos van a colar Vale, un scout Espero que no me vea En la similidad Eh, 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 ¿dónde está el scout? Vale Ahí, mátalo Me pareció escuchar un sonido de... de mariconada No he visto el asimilador No me gusta que me vean las cosas Bueno, bueno Mierda, lo puso muy lejos Joder Se fue Sí Vale Vamos, terminate ya, núcleo cibernético Bueno, primera cuca saliendo Primer fanático saliendo Primero estás pensando Primero estás pensando Debes construir pilones adicionales No tienes Debes construir pilones adicionales No tienes Debes construir pilones adicionales Que llavar Que llavar Que llavamos Que llavamos Que llavamos Vamos, cábatte ya Vamos, cábatte ya No tienes Debes construir pilones adicionales Estoy aquí en las hombros Vamos Corta en la distorsión Termínate ya Vamos Sí, sí Investigación completada Necesitas El truco Es cuando quieras Eh Ya Prácticamente 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 no es ya Ya, me diría que ya Ya, me diría que ya Pues venga Yo te cojo Pues venga Yo te cojo No 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 te cojo Estoy aquí En las hombros ¡Eh! Pilón aquí Es azul que es Vale, retírate a la... Ven, 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 tío, no, no te vas Pero retírate, cabrón Pero ven, ¿por qué huye? Huye, aprovecha para huir, aprovecha para huir, porque son muchísimos Y además de los gordos, que no les hacen nada, las cosas estas Que no, que no, quédate ahí Ven, vale Estoy sacando siete, coño A ver, voy Voy o vamos, vamos Quédate ahí, conejo No lo veo, no lo veo Ay, puto ases, ven Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ah, es bueno, este tío es muy bueno Que los gordos me petan las cucas de un toque, coño Ah, no, peta, muy bueno Necesitas más al puto campeón Estoy aquí Mi vida por ti Vale, ten por el puto campeón Saca algo, saca algo, ayuda, 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 coño Están ganadas, siete cucas de salir Yo peto el terran Vamos 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 Ya Ya, no Es que el cabrón este es muy bueno Porque hace lo de Ya, 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 ya Hola, hola, hola Que entran más Ayuda un poco, por favor Estoy ayudándote Nada Joder Pero tío No tengo nada, tío Uy Nada, es muy bueno Planta un puto cañón de fotones ahí Nada, nada, pero no lo sigas A ansiado que vendrán muchísimos más No sé yo, eh Yo atacaría Tengo una cuca Sabes Ahora cinco Te voy a matar este pitón No se te ha, se te ha No se te ha, se te ha No se te ha No te haganse No se te haganse Creo que viene Muy bien Es que Tío Pilón ahí Y un Un forjado No tienes forja Estoy Ahí Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Ayuda, ¿no? Oversigue, lo que me jode Es que estoy haciendo varias cosas a la vez Tío, no puede ser Coño, hay prioridades Me cago en la hostia, me cago en la hostia Ayuda en mi base, ayuda en mi base, coño Ya está, ya está ¿Cómo va ese cañón de fotones? No tengo Me cago en la hostia, me cago en la hostia No tengo de nada de gas, me cago en la hostia ¿Tienes Kukas ya? ¿Qué? ¿Tienes Kukas? Eh, sí, tres, tú sabes Bueno, ya las puedo meter bajo tierra, algo o algo Pero no te vayas, hijo puta, no te vayas Es que está denominada Corra la Lé por ahí, por debajo, tío ¿Por debajo? No es que está haciendo Joder, que pesadez Ay, que estrés, macho Joder, ya viene Que ansiao, tío, enserio, que asco Me cago en la hostia que sin querer me cargue una de mis cucas Que me ataca la sonda, tío Deja a los guy, no sé Hostia, ahora tiene bastante más Ven, ven, ven No tengo puto gaspes, ven, joder Pues nada Adelante, Zerlings Puto pilona ahí, ¿sabes? La puta más Demasiado para esta partida Pues es lo que toca Estoy quedando sin minerales Ah, me ha pillado, que hijo de puta Coño, es que es Kamikaze Ahí viene el hijo de puta Yo que tú guía Hay que ir a por el pilón ¿Le petaste el pilón? No 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 tengo mineral Bueno, Minder se entretiene jodiendote la base Puta madre ¿Por qué no me dejas? Ah, vale Tío, cañones, cañones No tengo nada, eh Mira lo que tiene aquí, tío No tengo mineral No Vale, ya está, GG Bueno, ya está, GG